Es muy importante, primero porque es una economista muy preparada, es amiga de los catamarqueños, es amiga, viene trabajando en la mesa de litio, con Morales, con Sáenz, ha sido Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora estamos yendo a la asunción de la Ministra a las 5 de la tarde y después tenemos el Norte Grande en Formosa, así que bueno, estamos trabajando todos los gobernadores y las gobernadoras con una agenda económica y social muy importante. Hay buenas expectativas con la nueva Ministra, ¿no? Porque inclusive los sectores privados la pedían. Sí, yo creo que es una... conoce la Argentina mucho, y ha tenido la oportunidad, siéndose el secretario de provincia, de trabajar en todo el país, así que creo que tiene una noción acabada de lo que está pasando en el país, y creo que Martín Humana ha sido un buen ministro, pero bueno, el proceso que viene ahora es más territorial, donde necesitamos la mirada con más conocimiento de lo que es la Argentina. ¿Cuál va a ser la discusión ahora en Formosa con los gobernadores? Tenemos una agenda de trabajo... ¿Se movilita con la asunción de la nueva Ministra? No, no, tenemos una agenda de trabajo muy importante, no la tengo aquí a la agenda, venimos trabajando con el tema de las tarifas, el tema del combustible, con el tema de la logística, la hidrovía, el paso San Francisco, son todos temas, ahora hemos incluido otro tema de deporte, del decreto 814, que es sobre la promoción de empleo en el interior, o sea que estamos con una agenda bastante buena. ¿El gobernador cree que con la asunción de Bataki se puede dar esta unión dentro del frente gobernante a nivel nacional? Yo siempre apuesto al diálogo, creo que ya han conversado el presidente con la vicepresidenta, hemos conversado también los gobernadores el fin de semana con los gobernadores, creo que es un punto de inflexión para seguir encontrándonos y para encontrar las soluciones en este mundo tan complejo que estamos viendo.